Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de La Paga, que ya con Esteban 11, ya nos estamos gastando una pasta, ya llevamos con esta 1.100 pelas, no sé si sabéis cuánto era, para los de la nueva generación es con 6.60. Bueno, vamos allá, entramos en nueva época, 1995 al 2000 y aquí ya la cosa gráficamente va cambiando y empezamos con un juego que no conocía, que me recomienda Jaime Rosa, y es un Dayheart arcade, nos mete en la piel de Brook Willis, ahí en mi sitio Nakatomi, a pegarme en porros, un juego que no, yo digo, la verdad es que no lo conocía, no tenía ni idea de él, y es un juego que me ha gustado, como ya sabéis, que vamos descubriendo poco a poco juegos y se ha, hombre, se ha tenido unos arcades guadísimos y ahí vamos, vamos a descubrir unos videos. El siguiente nos lo recomienda Correoso, Correoso está a punto de hacer un especial Correoso, como me he recomendado 4 juegazos, he jugado a los 4, hoy traigo Waku Waku 7, que es un juego para la placa Neo Geo, de lucha, no lo conocía de nada, es un juego divertido, parece asequible, no he jugado mucho, juego un poquito, y todos los juegos me han gustado. Correoso ya sabéis que tiene especialidad en conocer juegos que no todo el mundo conoce, y además da gusto, porque no es lo mismo estar viendo siempre lo mismo que ver cosas que no se han visto, y jugar a cosas nuevas, que pasados 30 años descubre, y es lo que nos pasa con este Waku Waku 7, es un juego de lucha, que usa las magias, es muy colorido, según me cuenta el propio Correoso en un video que tiene en su canal, pasar a verlo, vais a ver como se lo termina, es un juego que está inspirado en personajes de anime japoneses, mira, otra cosita nueva, vamos a probar, el tercer juego lo tenemos, es el Dodonpachi, nos lo recomienda MEA, pasados por el canal de MEA, o por el canal de Twitch, por mi handis, y es un experto en juegos de avioncitos y de naves, y como traje el Dodonpachi, me recomienda que juegue el Dodonpachi, que es el que realmente marca, marca diferencia el otro inicial de la saga, pero este es el más, como dice Will, es el que rompe de verdad, es el más carismático. Y vamos a ver hasta donde ya, nuestros juegos de naves de KB son un... Fufufufu, piezas ya, yo veo naves por todos lados tú, pero bueno, está bien, está guapo. Y para terminar, terminamos con un classicazo, un juego que nos recomienda Joan, del canal Don Quillón, ya sabéis que jugamos juntos un episodio especial, en cooperativo, jugando a los Simpsons, y Joan me recomienda, el juego de 1996, un Metal Slug, es un forazo, es mítico de narices, y es un juego que, donde empiezan a deslumbrar la 3D, aguanta con un 2D, juego súper colorido, que ha envejecido muy, muy bien, muy bien, porque tiene gráficos, tiene jugabilidad, tiene una dificultad justa, que os suben un banquete, ya lo sabemos todo, y me van a matar muy rápido, pero es un juego que tiene una dificultad muy, muy, muy justa, es justo el juego, porque a mí me matan porque lo hago mal, no te mata porque te roben, o sea, es un juego que simplemente tiene la dificultad que tiene, Will lo tiene pasado, Will World, si queréis ver una partida en su canal, lo tiene pasado con un crédito, Will en esa parte, tiene una máquina trucada, es como el FMA, y es lo que tiene, y ese es el último juego que tenemos esta tarde, espero que los disfrutéis, espero que, como siempre os digo, os vengan los recuerdos de cuando íbamos a los recreativos y nos gastábamos esa pastuque en pasar la tarde, dando vueltas y eligiendo la máquina y esperando a ver cuándo podíamos jugar. Pues aquí os dejo, empezamos época nueva y os digo del 95 al 2000, dejad en los comentarios juegos, porque si no dejáis la serie, pues perderéis 3, porque lo suyo es que juguemos a los juegos que vosotros, que erais los que jugabais y veamos los juegos que hay mucha gente que no conoce, yo por ejemplo el de IHAR Arcade no tenía ni idea, y este Waku Waku 7 tampoco conocía, o sea, lo guapo es que colaboremos todos, que participemos y que dejemos juegos y lo vayamos viendo poco a poco, porque creo que lo guapo del arcade como mucho, mucho, mucho podríamos llegar hasta 2005, pero no lo sé, creo que cuando terminemos el 2000 dejaré un tiempo para todos los juegos que queréis pedir de cualquier época, así que ahora, pedir del 95 al 2000, vamos a ver esta época que está guapa, está muy chula, y luego, pues no sé, a lo mejor hacemos un poquito, el 2000 en adelante y luego ya pedimos de cualquier época durante el tiempo que dure la serie, que si os gusta el durante 5 episodios más, 5, 10, 10, 1, 1, ¿vale? La serie es vuestra, estos son vuestros juegos, y aquí sí que mandáis vosotros. Lo dicho, está la cosita ahí ya otra vez a chuchaína, parece que el virus pega a mucha gente, pero con menos fuerza, si no estáis vacunados, de verdad, las UCI, es mi mujer que trabaja en el hospital, las UCI son gente que no está vacunada, vacunaros, que no te va a costar nada y te puede salvar la vida. Y ya sabéis, cuidaros, pasadlo bien, un abrazo a todos, chao, 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 chao. Bueno, señores, ya es fin de semana, ya hemos pasado a hacer la recaudación y ya nos han dado nuestra paga, donde hemos cambiado nuestra monedita de 20 pavos por estas 4 pedazos de monedas que nos van a dar la felicidad esta tarde. Y vamos con el primero de los elegidos de esta nueva época, vamos allá con este juegazo que nos recomienda Jaime Rosa. Jaime me pidió en su día este Day Hard, y se ha hecho esperar porque me lo pidió en la época anterior, y no se podía traer, claro, era hasta el 95, y este juego es del 96. Pero gracias a Jaime he conocido un juego que no conocía, que es lo más guapo que para mí está teniendo esta serie. Y es que estoy conociendo juegos que son una auténtica maravilla, que no había conocido en la época, y que gracias a esto, bueno, yo creo que a lo mejor alguno más descubre o ya los conocíais. Vamos allá. Este juego, la verdad es que no lo conocía, pero aquí tenemos a nuestro pedazo de Brook Willis particular con pelo, no sé por qué le han puesto pelo, si está calvo el hombre, y encima con chaleco y todo, o sea, si estaba hecho una puta mierda. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos ahí. Este juego, ya os digo que no lo conocía para nada, me parece que es un juego de la época, que estaba muy bien para cuando era, y además el poder coger así las armas y... Mira, se nos ha escapado ahí la fergona. Aquí a ver si lo hago bien, porque no lo tengo tan fácil. Le tengo que dar un golpe ahora a uno según... ¡Buah! Pues sí que le he dado, sí. Ahí a la carrera. Ha hecho falta el bar para ver si era correcto. Sí, sí era correcto. Y bueno, ya estamos otra vez aquí en la serie que, de verdad, yo creo que es la que... Disfruto con todos los vídeos, la verdad. Pero... ¡Eh! ¡Ayuda, qué cabrón! ¡Joder! ¡Qué burro! ¡Oh, eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! Pero ¿y este tío cómo puede aguantar tres bazocazos, tú? Pues lo que os decía, yo creo que esta es la serie con la que más disfruto del canal. Porque juego a un montón de juegos que no conocía, porque la verdad es que no los conocía a la mayoría. Y estoy descubriendo auténticas joyas, tío. ¡Oh, qué duros son estos, ¿no? Este juego es un juego de SEGA. ¡Yeah! ¡Oh! ¿Qué ha hecho? ¡Eh! ¡Coño! ¡Cabrón! ¡No ha dado vida! Bueno, pues yo creo que hemos pasado la primera alcantarilla, que sería esto. ¿Y este tío quién es? Bueno. Pues sí, hemos pasado la primera alcantarilla. Yo he cumplido. La verdad es que, ya os digo, que este juego no lo había visto nunca. No... ¡Eh! ¡Eh! ¡La pistola! Ahí hay vida. ¡Hostia! Pues sí que me ha cargado poco. Vale. No, no he llegado nunca aquí, ¿eh? O sea, no... No sé qué es lo que hay que hacer, ni qué es lo que... Vale, 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 vale. ¡Uh! Vale, pues no he sabido qué hacer. ¡Uh! Me parece que aquí, aquí se acabó la aventura. Bueno, señores, no conocéis el juego. Pero bueno, tío, muy, muy, muy chulo este Day Hard. Como os digo, hay un montón de juegos que voy a tener que seguir mirando. Gracias, Jaime. Gracias por la colaboración. Y ya sabéis, si quieres seguir dejando juegos, deja juegos que... Una pasada. Bueno, vamos a por el siguiente. Venga, primera moneda gastada. Vamos a por la segunda. ¡Nos vemos ahora mismo! Segunda moneda. Esta vez, un juego que me recomienda José Antonio Correoso. Ya os he dicho muchas veces que paséis por su canal, que tiene cosas más chulas. Y, por ejemplo, tiene una partida que me he tenido que ver para poder jugar a este Waku Waku, que es 7, que no lo había visto nunca. Y lo bueno que tiene el amigo Correoso es que es un gran conocedor de juegos que no son tan conocidos. O sea, aparte de jugar a los clásicos, Correoso le pega caña y explica muy bien juegos como este, Waku Waku, que yo no conocía. Fíjate, es de Neo Geo, pero no lo había visto en la vida. Es un juego que... Vamos allá, vamos a irle metiendo caña. Yo lo voy a pasar con otro personaje. Porque ya... Como soy un manquete para los juegos de lucha, pues me da igual. Y ya que sale este aquí con las gafas, pues vamos a jugar con el de las gafas. Ahí lo tenéis. En principio he jugado una partida para ver, pero no pareció un juego, entre comillas, no parece un juego muy difícil. No parece muy complicado. Basta que juegue ahora en directo y me salga como el culete. Pues mira, me parece que con este personaje, no sé si fue uno de los que me dio caña. Pero bueno, vamos allá. Pues gracias al amigo Correoso, vimos que este juego había que... Usar cambios, los combos y las magias y cosas de estas. Vamos allá. ¡Ea! ¡Me la he cazado! Vale. Es un juego de lucha muy colorido y además es que creo que yo no soy conocedor de este género. Pero por lo que tengo entendido, por José Antonio, es que es un juego que lo que usa es personajes de anime muy conocidos. No, 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 no. Vamos allá. Bueno, primero la cantarilla pasada. Lo dicho, pues Correoso me ha pasado cuatro juegos y he estado a punto de hacer un especial tarde con Correoso. Porque la verdad es que me ha pasado cuatro juegazos que alguno conocía, no había jugado, pero lo conocía, y otros que no conocía de nada y he flipado. O sea, a este me ha encantado. Muchas gracias, José Antonio. Como os digo, además os lo digo a casi todos, que cuando veo un juego que no conocía, son esas cosas que te gustan un montón. ¡Ey! 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 ¡Esta tira cosas, tío! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me jodas! ¡Venga! ¡Qué cabrona! ¡Date siesta! Pues lo que os iba diciendo, me ha pasado unos juegazos. y como el primer juego de Jaime es una gozada poder ver estos juegos y después de tantos años conocerlos me ha pillado me ha pillado ahora si vamos vámonos bueno, segunda alcantarilla ya os he dicho que a mi me ha parecido dentro de lo que son los juegos de lucha que soy un banquete pues esto no me ha parecido muy difícil dentro de estos que parece que haces un ayuken y ya lo tienes casi todo hecho ahora ya me cogerá esta y me reventará pero bueno que no he bailado ya hemos pasado un ratillo eh, cuidado cuidado vale vale bueno, se la ha comido vale bueno 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 tenemos medio combate vale vamos vamos oh, me la ha pillado ostras no, 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 no no, no no, no vamos no se ha caído no ha terminado no hemos estado nos ha faltado un cachito así nos ha faltado un poquito así pero bueno ahí seguimos bueno lo que os decía pues no se si es la tercera vez que juego esto que es esto que que es esto que es coño yo aquí usando yo no sé si el juego está roto no está roto con esto no he jugado nunca no no, 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 no no, no, no no, no, no uff estoy sufriendo estoy sufriendo un montón pero bueno yo creo bueno estáis viendo que ya el salto el salto de de los videojuegos ha pegado un saltillo o sea ya ya gráficamente son otra cosa me parece que ya se acabó lo fácil uff este me tiene me tiene a su merced no lo había hecho bien vamos no lo he pillado no bueno estaba durando bastante vamos cabrón cómetela no 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 llueve menos aquí vamos a plantar cara y vender dura la derrota y si tiene que pasar pues pasará pero que le vamos a hacer oh hostia me la ha pillado tío pero bueno yo también a él hostia que guapo tío se la ha comido no 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 se la ha comido el cabrón no se la ha comido en fin hasta que hemos llegado no está mal no está mal ya os digo que llevo dos o tres partidas estoy contento o sea que ni tan mal yo creo que en esta pondremos hasta nombre míralo si ponemos nombre va bien ya os digo que bueno no hemos puesto nombre vueltita y vamos con el siguiente no vamos mal bueno señores tercera manera y esta vez Miguel Ángel Burkos Domene M.A. mi handir si lo buscáis en Twitch nos recomienda este Do Don Pachi que como trajimos el Don Pachi en el anterior capítulo de la paga me ha dicho que tengo que jugar a este que es el auténtico icónico de la saga este Do Don Pachi y la verdad es que también me lo ha dicho Will o sea que si dos de tíos que manejan esto como lo manejan ellos te dicen que este es el que hay que jugar pues este es el que hay que jugar así que yo obedezco al maestro M.A. con esto juegos es una máquina y vamos a jugar con esta nave que es la que yo creo que ande un poquito mejor y vamos a ver si no la aliamos y puedo llegar un poquito lejos estos son máquinas o sea Willy y M.A. son auténticas máquinas que son gente que sabe muy bien jugar a estos juegos y yo no sé jugar o sea no hay más hay gente que sabe jugar yo no sé jugar hay que además de saber jugar hay que dominarlos yo no los domino hay que saber dónde tienes que apretar dónde no dónde mantener el tiro el tiro de chorro dónde mantener me voy defendiendo un poquito viéndolos a ellos que son unas máquinas y la verdad es que ver a esta gente pues lo que os digo otras veces que aprendes a jugar sin querer aprender mucho viendo a estos monstruos y tenemos grandes maestros en España otro que es una máquina estos juegos un tío que se le dan de maravilla a los juegos de KB es el maestro más que el ninja o sea ese hombre si os gustan estas cosas disfrutar de un director más que el ninja es una pasada yo sin embargo pues soy lo que os digo muchas veces yo soy enseñador de juegos no soy no soy para nada buen jugador ni mucho menos lo que sí que disfruto jugando disfruto un montón mierda lo he hecho mal no me daba cuenta que en este no se recargan que en este no se recargan las bombas hemos tirado una y no nos va a volver a aparecer mal que mal muy mal muy mal el no saber ya os digo que no soy conocedor pero bueno yo he cumplido primera alcantarilla ya te digo que yo con eso ya estoy más que satisfecho con eso y que no me mate en la primera pantalla que no me ha matado pues nada más no se puede pedir ¿no? ¡Oh! pero si en la segunda pues lo llevamos claro esa no me la esperaba no sé cómo he salido de ahí ni lo sé ni lo quiero ni lo quiero saber con tal de salir me vale ya os digo que yo no soy no soy un experto en este juego ni mucho menos que además me considero malo o sea no estaba muerto ahí ya alguno ya me me dirá que que como la estoy liando pero es que es verdad es así la estoy liando yo con avanzar un poquito en estas en estas pantallas ya me doy con un canto de audiencia esto no sé si se va o no se va ostras he llegado a ser segundo jefe tío no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas sí no me jodas no mi jodas me jodas board con mazo no me jodas tirar bomba, tío, el que no... El que muere con bombas es un parguela. Para tomar por saco. Segunda alcantarilla pasada. Muy rápido. Este juego he jugado alguna vez y yo creo que lo he hecho algo mejor que esta vez, pero bueno. De esta forma, ya os digo que si queréis ver partida guapas de esta gente. Tanto M.A. como W.I.L. como más que. Estaba muerto, he tenido que tirar bomba, tío, ya no me quedaba otra. Uuuh, uuh, 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 que es eso, que es eso. Si es que a mí esto es mucha, mucha, mucha presión, eh. Mucha presión. me he tirado ya por la bomba bueno señores, pues es lo que ha habido si he jugado alguna vez llegué un poquito más lejos ya habéis visto que este es un juegazo según los maestros es más icónico para mí este juego me parece difícil llego más lejos si os digo que ya he hecho el doble de puntos que esta vez pero bueno, no está mal venga, vamos a por el último que seguro, seguro que lo conocéis bueno señores, última moneda y esta vez es la moneda de Joan del canal Donkey John ya conocéis que tenemos un vídeo de los Simpsons jugando al cooperativo y si no, pues pasar y lo veis mitad de su canal y mitad de mí y Joan nos recomienda este pedazo de juego este juego de Nazca Corporation de 1996 para la placa Neo Geo, este Metal Slug que es por derecho propio uno de los mejores videojuegos no solo de arcade, sino para mí de los mejores videojuegos sin más es un jugazo o sea, lo tiene todo gráficamente es una pasada la jugabilidad es impresionante el control del personaje fuera de que yo sea peor o mejor que ya lo sabéis que eso no tiene que ver pero me van a matar como un bellaco porque soy muy malo pero no porque el juego se controle el juego es una maravilla y no se le puede poner ningún peor vais a tener una jugabilidad bestial un juego burrísimo y una pasada en el juego y si queréis ver un juego que esté juego bien pasado pues pasado por el canal de Wild World que lo tiene hecho con un crédito y es una pasada a ver como se trunca como se trunca el juego bueno, no lo ha matado ahí de chiripa el tipo este aquí aquí tengo que andar con cuidado que es que si no me brincas rápido, tío el helicóptero ya no soy muy bueno entonces ahí estamos mira la sardina, tío cómo podemos dejar a la sardina sin carne es que este juego es increíble, tío es muy bueno o sea no, 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 no no, no no te vayas, cabrón no te vayas no, no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas y se me fue, tío y se me fue y encima me he quedado sin el gas pues cagada total cagada total diréis vosotros ¿por qué cagada total? bueno, muchos lo sabéis ya mejor que yo vaya partida de mierda que me ha salido al final pues porque una de las cosas que tiene este juego que si rescatas a todos los remes pues te dan 100.000 puntitos extras y acabamos de perder 100.000 puntitos porque ese de ahí se nos escapó mira ahora tenemos estos dos y ya tenemos que salir encima que putada tío que putada que putada que mal lo he hecho al final nos hemos quedado con Novi sin el vehículo por darle ahí donde no le tendría que haber dado pero bueno va seguimos primera cantarilla está pasada no hemos perdido vida bueno pues vamos a intentar recuperarnos va aquí lo suyo habría sido haber sacado pues unos 150.000 puntos ahí tenemos hay veces que tienen aquí a un enemigo hay otras que no lo tienen el juego es súper rejugable porque no tiene nada que ver unas veces con otra ahora lo tenían atado ahí de una viga si no nos da una mierda o sea literal vamos a ver si el osito nos da 50.000 puntos o 5.000 5.000 vamos a ver si por lo menos recuperamos un poquito la venga vamos allá de momento fuera de que perdemos puntos no vamos mal no hemos perdido vida no vamos a ser tampoco si no nos vamos a pasar el juego o sea que nos da igual por lo menos vamos a intentar hacerlo bien y divertirnos un rato va venga aquí vamos a a sacar aquí este cacho es una pasada tío porque tienes a uno lo tienes ya te digo lo tienes a uno por ahí cagando como tienes a otro tomando el sol como tienes a otro tío 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 ¡Gracias! 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 ¡No vayáis, cabrones! ¡Y me han dado pimiento! ¡Gracias! ¡Estas son las cositas que tiene el Metal Slug! ¡No! 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 ¡Pero joder! ¿Por qué me ha dado ahí, tío? ¡Joder! ¡Ahora me lo tengo que pasar sin nada! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡Ahí hay un agachado! ¡Que nos va a dar! ¡A dar! ¡Matarile! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡V��! ¡Va! tenemos que hacer lo que podamos... ¡Va! 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 Para lo que... como hemos empezado la partida no vamos tampoco tan mal coño dentro de que soy yo vamos todos ahí venga que llegamos al enemigo final de esta fase bueno pues oye mira nos vamos a colocar en la tercera y vamos a ver si arriba podemos hacer algo aquí le damos ya caña caña no lo tenía ya tío bueno señores hasta aquí hemos llegado yo creo que la tarde ha estado entretenida ha estado bien este es un juegazo y bueno pues mira hay partidas mejores partidas peores comentando a tiempo real la verdad que se hace más difícil ya os digo si queréis ver una partida guapa de este juego o iros al canal de will y vais a alucinar y lo dicho este es un una tarde que ha estado yo creo que está bastante entretenida no 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 nos vamos a quejar espero que hayáis disfrutado espero que os esté gustando la serie seguir participando y seguir dejando juegos en los comentarios y ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros y darle al a la campanita para que youtube os avise cuando quiera y si quiere de los vídeos nuevos que van saliendo en el canal y lo dicho lo que os digo siempre cuidaros mucho está la cosa jodida y pasarlo bien chao 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 y